Es... pero que bien... Vamos a empezar temporada 2 de Sofika Vale, se me escucha bien, ok Vale, pues vamos a ello Que queda nuevo Y vamos aquí A ver A... acopladores Vale, no tengo un chat, verdad El chat está aquí Mostrar en ventana Me lo voy a poner aquí en la izquierda Mientras se va cargando el mundo Vale, mientras tanto Voy a hacer una cosa Y va a ser ponerme el chat En la izquierda Así por lo menos Si alguien pues Entra en el directo Pues por lo menos Que pueda leer Al chat ¿No? Ahí está Vamos a ver El... Este... Vale Mira, no se ve Nada No sé Bueno, si se ve Pero Espérate Un momento que Esto lo coloco aquí Así Perfecto Así está bien Ok Ok El chat aquí En la izquierda Por favor Fíjate que Ay señor Me queda un poco pillado El PC Desbloquearé Por favor No sé si sigo en directo O no sigo en directo Pero se me ha bloqueado El PC Me bloqueo Hola No sé si sigo en directo Vale Perfecto Vale, ok Está bien Tan verde Ok Vale Perfecto Configuración Voy a bajar un poco La cosa esta ¿Dónde está? Pam 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 ¿Dónde está? Bajo un poco La tasa de bits Pongo el chat A la izquierda Por favor Y va Y vamos a ello ¿Vale? Entonces Como está bien ¿No? Temporada Número 2 Y Esta vez Pues puedes ver El mapa Porque he puesto La cámara A la izquierda Así que Pues vamos a ello ¿No? Vamos a ello A ver Pam Pam He añadido Ah vale Espérate A ver si me sale Tiene que funcionar El mod Es Espera Aparte que solo funciona Si te pones el hacha En la mano A ver Si ¿Ves? Talas el árbol Y ya se tala todo Automáticamente Es una maravilla Es una maravilla ¿Por qué no puedo leer El chat No tengo Ni Bueno Pongo en el chat Ahí que tampoco Está complicado Y ponemos El juego Perfecto Ahora ¿Ves? Y se tala solo El árbol Esto es un mod Que instale Que va muy Porque mira 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 A ver Te evitas El talar Todos los árboles Enteros ¿Sabes? Con que tal es la parte de abajo Es más que suficiente Entonces Pam 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 Entonces la duración del hacha Es como si la hubieras talado Tú Entero El árbol ¿Sabes? Solo tengo que recoger los ítems Listo A ver Me voy a hacer El pico Porque de madera Tengo más que suficiente Yo creo Así que Madera Suficiente Ahora Tocaría Pam 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 Voy a hacer La mesa de carteo La puedo dejar ahí No hay ningún problema Por aquí Por aquí Como se ve Al directo Muy bien ¿No? Se bloquea otra vez No puedo cambiar De pantalla Del chat Al directo Así que Vale Va a pasar A ver Bueno Espérate Voy a picar Le llevo esta roca Mimmo No me importa Y ahora Voy a ir A buscar La anilla Vale Pero primero Uh Casi me caigo ahí Casi Casi me caigo ahí No pasa No pasa Rats Que el pánico no cunda Que el pánico no cunda Tu 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 Vale Yo creo que con esta piedra Tengo suficiente Para hacerme las herramientas Básicas Todo Mesita de crafteo Por favor Me la había dejado por aquí Mesita de crafteo Mesita de crafteo Bueno no Mejor No El libro ¿Vale? Espérate Pam 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 Ah Dios mío Ahí está Así Entonces Pam 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 ¿Se ve entero? Si se ve entero Vale ok Pensaba que no se veía entera La pantalla de minecraft Y si si que se ve Vale ok Pam 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 Me voy a hacer Todas las herramientas Y ya está Vale Entonces Pam 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 Entonces tengo ya Las Herramientas Todas Me faltaría hacer El hornito Así que Necesito Dos más Suficiente Ya que por lo menos Por favor El hornito Pam 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 Por favor Pam 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 Me llevo a la mesa De crafteo Y me voy De aquí ¿De acuerdo? Entonces Tengo bastante madera Ahora faltaría Mirá encontrar Un hogar Dulce O hogar Donde refugiarse Entonces Cositas interesantes Mira maderita Que maravilla este mod Que maravilla este mod El del El del Arbolito Increíble ¿Por qué te ha evitado Trabajo todo el árbol? Mira, 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 mira Mira que rápido Mira que rápido Mira que rápido Es como el Ese de que se cae el árbol Pero en vez de caerse Pues cae todo Directamente Yo creo que este Incluso Este mod Me gusta más Porque ya talas Todo el árbol Está claro Que madera Tengo Vale Brotes Y además Mira todos los brotes Que te dan Mira todos los brotes Que te dan Vale Ahora voy a ir A por Las opejitas Bueno Y si veo Alguna vaca Por el camino Eso también ¿No? También También Un poquito De cuero Y comida No me vendría Nada más Así que Casi 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 Se vería Por ir tan rápida A ver J Vale A ver Que tenemos Por aquí Vale Esta es Zona Bosque Clarita Clarita Vale Pues tiro para atrás Tiro Para allá Creo Creo que es para allá Sí Voy a tirar En aquí de dirección Porque quiero estar También cerca del agua Porque si Claro Necesito agua Necesito agüita Quizás Se encuentre a Franky Por aquí De momento Estos son Enemigos Por lo que estoy viendo Son sus Enemiguitos Mirás Franky No sobrevivió a tres Creepers En la temporada Anterior Sí No sobrevivió Pero a lo mejor A lo mejor Vuelve A lo mejor Ya Ya veremos A ver Aquí No hay Ni una sola Ovejita Genial Bueno Pues voy a tirar para allá Que hay piedra Sabes Esto es Ah vale Esto es grava Vale Ok Ahí porque arriba En el mapa Te pone Lo que es Sabes Estamos en zona De bosque Pues aquí Enfrente Según el mapa Tengo zona de piedra Es Aquí A la derecha 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 Y esto Me va a venir muy bien Por el tema De la piedra Perfecto Vale Pues vamos a por piedra O sea Lo que es Mucha piedra Sabes De repente Que las casas Ah Me gusta hacerlas Grandes Grandes casitas Por cierto Me he subido El volumen Perfecto Maravilloso Fantástico Magnífico Ves Costa Pedregosa Justa Me gusta Que me diga Lo que es Porque así Por lo menos Sabemos Que si queremos Buscar un bioma Bueno Y dirás ¿Qué mods Tienes? Pues aparte De los árboles Y el del mapa Tengo un mod Que es El de la comida Es decir Que Puedes hacer Bocadillos Y llenan bastante Llenan bastante Si escuchan zombies Se escuchan zombies Se escuchan zombies Quizás por aquí abajo Haya una cueva Pero no me voy a Adentrar A entrar ¿De acuerdo? Porque De momento Toca sobrevivir También intenté Instalar el mod De los sacos De dormir Pero No me funciona O lo instale mal O Falla Algo Así que De momento No hay saquitos De dormir Y esos son Los tres mods Que tengo Básicamente El del mapa El de los árboles Y el de La comida No hay más Está empezando Está empezando Atardecer Pero bueno Tengo Bastante Roca Carbón Y Pero Es que no tengo lana No tengo lana Hombre Me podría refugiar Aquí hasta que Es hora de día Pero claro Pilla todo el carbón Pilla todo el carbón Que haya Pilla todo el carbón Perfecto Ok Uff 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 Espera Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer Una mini casita Aquí De acuerdo No me voy a quedar Aquí Pero es Más que nada Por sobrevivir Ahí está Una torchita Ahí está Una torchita Y Perfecto Perfecto Entonces así Tengo ventana Pero Pero intentemos no salir ¿De acuerdo? Pam 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 Para abajo A ver Mini refugio ¿Qué se va a necesitar Para hacer la casa? Se va a necesitar Piedra Por tanto Voy a cocinarla Para empezar Dejo aquí la mesa Dejo aquí la mesa de crafteo Pues acaso Encuentro hierro Y hago Pues las Las herramientas O lo que sea ¿Sabes? No voy a salir No voy a salir Por la noche Que es un poco peligroso ¿Qué altura es? 63 Bueno Un poco alto Pero bueno Pam 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 Voy a gastar un poco El rico de piedra Porque ya no lo tengo ¿Sabes? Se escuchan zombies Por aquí Voy a ir Hacia donde va Hacia donde se Se escuchan los zombies Que es Aquí Por aquí Por aquí Se escuchan Por aquí Por aquí Se escuchan Y no creo que sea arriba Porque hace un momento Estaban Los mobs Por ahí ¿Sabes? Pam Pam Todo se ve ¿Qué tal? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Escucha por aquí Escucha por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Izquierda Amigo mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, 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 ay Canta y no llores Vamos Bueno Menos mal Menos mal que tengo el bot del mapa Ay señor Espérate 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 Otra vez Que viene uno Que me persigue el zombie Bucea Bucea Sube Ahí está Mira, hay que ir a menos Menos de 50 metros Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí Por aquí Vale Ok ¿Me sirve? Ajá Ok vaya, vaya lo que me he encontrado ya de primeras por cierto pam pam y eliminar porque para qué para qué si ya he recogido mis cositas a ver pam, pam voy a seguir cocinando la piedra para la casita para que no me caigan de de fuera, a ver todos los mobs entonces aquí tengo esto, quiere decir que a ver hola mira mal bueno, me sirve me sirve hasta que me sirve pam, pam, pam pam, pam pam, pam, pam perfecto con el hilo S pues puedo hacerme un bloquito de lana y dormir cuando se pueda en estos momentos no se puede a ver lo que voy a hacer va a ser por aquí por aquí por aquí por aquí ya es de coche pam, pam, pam pam, pam pam, pam, pam pam, pam, pam pam, pam vamos aquí que se vaya cocinando esto casa otra vez espérate acuérdame que no habrá el libro ¿de acuerdo? no tengo que abrir el libro porque se me queda así todo ¿sabes? todo acumulado ¿se escucha un araño por aquí? puede ser escucha una arañita arañita ¿dónde estás? arañita ¿dónde estás? no sé pero se escuchaba esto si me lo podía llevar mira por cierto el cofre me lo llevo ¿de acuerdo? pam, pam, pam me llevo el cofre porque así me puedo poner aquí las cosas y no sé pago j ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? vale estoy aquí ok no espérate cancelar que pone aquí esto mira ¿cómo puedo saber? ¿cómo se llama? opciones opciones tres avanzadas ¿cómo puedo saber yo el bioma? aquí bioma 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 explorado ok vale entonces estos son bioma de bosque de bosque normal de bosque de de madera de toda la vida esto es roca 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 aquí hay una islita me puedo ir a esta isla voy a hacerme la casa aquí voy a hacerme la casita ahí guardar entonces cierro entonces me llevo esto me llevo esto me llevo la antorcha esta y me llevo tranquilita te me relajas pam 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 ¿dónde está lo que he marcado? vale wet points he encendido vale creo que es adelo es aquello de aquí ok me voy a ir aquí la isla me voy a ir a esa isla ahí está amigo mío perfecto como paso yo por aquí sin caer en la cosa que está por aquí vamos vamos en medio del mar pero no está en medio del todo voy a aprovechar esa islita ahí voy a hacer mi casita vamos a ir vamos a ir amayon vamos a mirar tú esa roca a tomar el viento a tomar el viento toda esa roquita me la llevo me la llevo tú 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 igual que los árboles estos pam 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 creo que he cogido el cofre así que lo que voy a hacer va a ser pam 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 1, 2, 3, 4 Hago cofre doble Y meto aquí todas las cosas ¿De acuerdo? Todo, todo, todo Todo, todo, todo Entonces, me llevo Los hachas Para quitar los arbolitos ¿De acuerdo? Fuera Fuera Y creo que por aquí no hay ningún árbol más ¿No? Que lo sepan Parece que no, ¿no? Vale, vamos No hay más árboles Entonces, como esta va a ser mi casa Voy a hacer así Se apaga El checkpoint ese Buscar El cofre Aquí está El cofre con mis cosas Y dirás ¿Y ahora cómo sales de esa isla? Pues Haciendo puentes y cositas, ¿sabes? Voy a hacer puentes Voy a quitar Lo que hay aquí Que sería Todo esto Todo esto Ah, espera, espera, espera Voy a aprovechar Y voy a ir Horneando La piedra Por lo menos Por lo menos Que se vaya cocinando algo ¿Sabes? Toda esta carava Me la voy a guardar Primero Para el tema De lo del pedernal Y segundo Porque para alguna construcción Me puede Servir bastante La verdad Las cosas como son A ver Esto fuera 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 Si hubiera hierro por aquí Me vendría muy bien Pero De momento Esto es lo que hay No sé hasta qué altura Voy a hacer la casa De momento A ver Yo quiero allanar Todo este territorio ¿Sabes? Toda esta isla Quiero que quede Lísita Y toda esta roca Vamos a aprovecharla Para hacer la casa Por cierto También voy a necesitar arena Que la estoy viendo Allí Estoy viendo allí Bastante arenita No es mucha Pero si es La suficiente Para Para la casita Yo creo Así que Me vendrá bastante bien Tengo 30 niveles Increíble A ver Pero esto fuera Yo creo que voy a hacer La casa Yo creo que Un nivel más abajo Me parece A vi que Sí Un nivel Más abajo Aquí está Como un poco alta ¿Sabes? Esta isla Me gustaría Que estuviera Más A ras del agua Más al nivel Del agua No sé Como que quedaría Más bonito ¿Sabes? Entonces Esto Bueno ¿Esto es hierro? Ah no Me había parecido Me había parecido Ver hierro Pero no Vale A esta altura Sí Entonces voy a esperar Ver que se acabe El pico Y toda esta piedra Que estoy recolectando Pues La utilizaré Para hacer La casita Y Aprovecharé también Y voy a hacer puentes Para conectar Las diferentes islas Que tengo Alrededor Pues de Esta Que sería mi casita Fuera 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 A todo A todo A todo Ahí Pam 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 La graba Esta También A ver Estoy pensando Porque los materiales De la casa Es que claro Si lo hago de madera Cuidadito ¿Sabes? Cuidadito Pobre Podría empezar a hacer la casa Desde aquí abajo No hace falta Que esté allá arriba Vale Espérate Creo que sé cómo hacerlo Es que no es No hace falta Necesito 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 Madera la espada por si acaso, esto para los cultivos, esto, la comida, y esto, y esto, perfecto piedra, ladrillos, espérate, mejor aún, la vuelvo a quemar, sabes, y hago el material, o sea, hago la casa del material que se haya quemado ¿Por qué tengo siete hornos? No tengo idea, ¿por qué no dos cerillos? No, esto me lo llevo, porque lo voy a necesitar, es también, esto, y esto, el suelo, espérate, las escaleras, 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 Ah, me he dicho, gracias, bien, escaleras, entonces, esto, básico, escaleras, escaleras, perfecto, más escaleras, más escaleras, 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 para la entrada de la casa, puede quedar bastante chuli, entonces, aquí, aquí puede ser ya el suelo, ¿eh? Sí, yo creo que sí, aquí ya vamos a entrar a hacer el suelito de la casa, que sería esto, esto, y esto, esto, y esto, ya sé que hay carbono aquí, eh, lo puedo picar, pero no lo voy a picar ahora, pam, 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 todo sería, pam, 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 todo sería, pam, 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 ¿por qué? Porque esos bloques, es esto, de aquí, a esto, ahí, acá, esto, y entonces, aquí, se puede poner lo de las hojas eso de cuando podría yo cuando tú vas a hablar el árbol y quitas las hojas pues eso pero quedando entonces esto lo voy a evitar así que queda un poco feo esto ahora pero bueno que se vaya cocinando mientras tanto voy a ir haciendo el suelo de la casita de momento la voy a poner bueno si es que encuentro ovejas eso es otra sabes que es otra pero tengo lana no tengo lanita podría salir a la superficie para luchar pero vamos tengo agua aquí y llevo media hora sin hacer el cultivo entonces por cierto voy a pillar las semillas no las he pillado antes ya se está haciendo de noche voy a hacer va a ser voy a hacer unas escaleras de pal para bajar directamente a la cuerda a ver entonces por si acaso por si acaso por cierto voy a iluminar no voy a hacer que aparezcan aquí 20.000 mobs ahora si en teoría no tendría que aparecer por lo menos alrededor pero se unió a la fiesta un hundido podría rodear una isla de vallas aquí va la de roberto aquí va la piedra esto esto y esto no sé cuánto de grande va a ser la casa pero la la cuerdada la cueva hago las esquinas las esquinitas de la casa la cueva aquí aquí mismo entonces, hay que tener cuidado hay que tener cuidado de no caer en sitios peligrosos como por ejemplo cuevas y lava ojo, pero vamos a ver por bajar perfecto, pues lo que voy a hacer para no lesionarnos por si acaso voy a hacer así hago un para abajo pero de dos en dos así por lo menos pues el no me caer perfecto y así puedo ir colocando antorchas por el camino si no aparece en box altura tipo de tres mira, justo iba a decir podríamos poner agua pero ya el juego se me ha adelantado lo que pasa es que a ver un momento hay que ir para allá entonces hay que hacer un camino si es que aquí cuidado cuando no haya bichos por alrededor todo bien ¿de acuerdo? aquí en teoría toca la pared ¿no? sí aquí va la pared entonces sería uno dos por favor, sube ay, Dios sube sube perfecto pam, pam pam, pam pam, pam pam, pam pam entonces hay que pedir escalera de mano pam, pam pam altura 49 hay que bajar más hay que bajar más hasta la 16 por lo menos para conseguir un poquito de hierro por lo menos la 16 que sería voy a hacer otro para abajo otro tirando para abajo pam, pam pam altura 44 todavía queda todavía queda espero que se esté viendo bien en directo y y eso perfecto perfecto ¿cómo se ve? al directo creo que bien no puedo ver cómo va porque se me bloquea el ordenador pero bueno esperemos que vaya bien ¿vale? torcha pues eso no puedo ver bueno puedo hacer así pero claro o un grías si también lo puedo hacer también puedo verlo así eso me había ocurrido altura 35 más para abajo 35 34 3 32 31 30 29 28 27 26 25 vaya que da menos 24 23 22 se me ha acabado el pico 21 por favor hasta el 16 20 19 ¿vamos a llegar o no vamos a llegar? 18 no hemos llegado pero no pasa nada 18 17 y 16 y una más por si acaso y dirás ¿por qué? porque la 16 se puede encontrar hierro y cositas entonces lo voy a hacer va a ser toda esta piedra voy a continuar pero primero sí creo que sigue siendo de noche ah mira arriba lo pone arriba en el mapa pone night vale ok me gusta que lo ponga esto sería la antorcha iría ahí más o menos no iría ahí porque si no es demasiado alto ¿sabes? todo esto bueno y la diorita esta la puedo aprovechar para para hacer cosas a ver no sé si se pueden hacer vallas o losas no tengo ni idea vale está amaneciendo ya está amaneciendo sonris pone sonris en el mapa eso quiere decir que ya está amaneciendo así que ahora voy para arriba ya perfecto lo llevo en teoría en teoría espero que se me haya cocinado toda la piedra que estaba cocinando cofres a ver va a prueba alita de cofres no sé dónde ponerla pan 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 horno horno vale y está llenándose el carbón pan 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 voy a hacer combustible me veo yo que me voy a quedar sin que voy a tener que que sobrevivir sin carbón no se puede sobrevivir sin carbón bueno ahí tengo carbón pero voy a pasar podría a los puentes pero es que primero quiero seguir con la casa a ver entonces esto va a ir aquí pan pan todo esto se lleva al suelo entonces necesito madrid pan 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 no se si dejarlo yo creo que si lo voy a poner así pan 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 y entonces aquí pongo esto ok esto lo quito ahora fuera puedo conectar la cueva desde casa pero puedo hacer un caminito por aquí a ver dirección cueva dirección cueva puede estar bien me llevo esto y esto te sale pan 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 me llevo la antorcha voy a conectar la cueva con mi casa todo lo dejo así pongo la antorcha ahí puedo entrar en la cueva sin tener que salir de casa entonces esto va de vuelta sería pan 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 y luego aquí iría el no se va por aquí porque está esto pero pongo esto aquí y ahí puedo poner un cristal pues ahora unas escaleras pan 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 las escaleras escaleras vale voy a tener que hacerlas de nuevo otras escaleras otras escaleras no hay manera de acceder aquí pero aquí voy a poner un cristal para que se vea desde arriba y luego aquí esto una dos y fuera y fuera entonces quito esto ¿sabes? esto y pongo escalera la escalera la escalera no antochano 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 sería bloque madera esto y madera ahora a ver como se ve desde afuera vale el toque el toque de la piedra de fuera habría que mejorarlo habría que mejorar eso esto de aquí lo que no sé cómo hacerlo pero bueno no pasa nada esto voy todo esto sería madera todo esto ahí entonces puedo hacer la subida por aquí en plan sería pan 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 pal escalera hombre es que los cultivos estaría bien ponerlos o sea para allá ¿sabes? en plan pan 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 pero esto esto sería madera luego los bloques estos de madera o sea de piedra serían estos de aquí estos irían aquí 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 para allá ¿sabes? sería pida aquí por fuera bloque escalera escalera yendo para los cultivos escalera yendo para los cultivos lo que pasa es que habría que colocar tierra porque como no hay pam 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 ahora ¿cómo lo hago? ¿de una o de dos? yo creo que de una ¿eh? igual que aquí igual que las escaleras de yendo hacia la mina que sea de una de una escalerita ahí está perfecto sería una dos tres luego aquí se quita este camino bueno 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 pedazo casita que está quedando bueno pero hasta que me quedo sin pico me quedo sin pico no pasa nada a ver habría que el pico el pico el pico voy a hacerme un piquito entonces sería bien bueno me voy a hacer yo creo que varios me voy a hacer varios de hecho me voy a hacer dos dos piquitos pues casi por lo menos perfecto semillas me faltan pillar semillitas por aquí por aquí el cultivo aquí el cultivito ahora me faltaría pillar las semillas pero bueno en el mapa ya se ve ya mira ya se ve en el mapita la casa mira 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 se ve la casita mola mola se ve la casa en el mapa pues entonces cuando se construya más chicos se va a notar más también los puentes todo 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 todito todo entonces aquí los cultivos sería camino aquí el cubo de agua por favor ahí está y no espérate antes de poner el cubo de agua primero por si acaso primero esto pero se me lo va a ver el cubo de agua y las semillas por favor dime que hay por aquí mira lo que hay ahí trigo o sea trigo no perdón hierro pero ahora no me interesa el hierro y me interesa ahí está esto esto es lo que buscaba las semillitas de trigo esto lo voy a plantar aquí le he tan rápido pues la verdad que sí yo creo que no me voy a hacer agua infinita porque ya tengo agua ¿sabes? ya tengo agua alrededor de la casa así que no me hace falta 12 no, por aquí no que es la cueva a ver eh pam 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 perfecto la arena ¿dónde está la arena? uepale que la acabo de ver aquí aquí tengo arena bastante arena espera para no tener problemas con el agua voy a hacer lo siguiente quito esto perfecto o sea, quito el agua pero pero no del todo entonces quito esto y luego esto pam 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 más 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 arena más arena y más de todo más de todo pam 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 perfecto se va cocinando me gusta que se vaya cocinando habría que hacer unos 34 el horno de la comida así que vamos a hacerlo ¿no? vamos a hacer el ahumador pam 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 el ahumador lo vamos a colocar ya dentro de casita por supuesto y lo que voy a hacer va a ser ir a por comida bueno ya tengo comida pam pam voy a ir a la a la huevita porque su objeto se ve bien perfecto se ve bien está excelente así que me gusta me sirve me sirve no puedo ni jugar no puedo ni jugar ahora sí ahora sí ahora no las ventanas vamos a hacer las ventanitas y pam entonces me llevo esto me llevo esto voy a cocinar esto que se vaya cocinando esto esto y esto y esto y esto que se vaya haciendo porque yo creo con toda esta piedra que tengo ya puedo más o menos cerrar la casa ¿sabes? entonces todo esto iría aquí abajo ahí está pam 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 por lo menos colocar el doble muro va a estar aseguradas ¿de acuerdo? pues ahora estoy segura siento segura pam 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 perfecto entonces el techo sería pues uno más para arriba ¿sabes? bueno uno no otro ahora te lo enseño cuando se cocinó esto a ver no tengo más carbón genial no tengo más carbón vale pues me llevo esto 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 y esto 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 porque voy a hacer más combustible excepto en esta para para la cueva ¿sabes? para la cuevita que por cierto no tengo tinte ¿no? porque estaría bien ponerle tinte a las ventanas que pesado eres zombie vete a tomar ¿vale? ¿qué pasa? señor ¿qué quiere usted? ¡Olé! los caracoles se le dejaran un tridente pero no me lo han dejado pero bueno voy a hacer voy a hacer el bocadillo de esto esto llena un montón te cura la vida que explica pero o sea lo que es mucho no no tengo tinte no tengo tinte ay dios mío bueno vamos para abajo altura dieciséis aunque no he hecho las escaleras por aquí espérate ya sabía yo que faltaba algo y eran las escaleras de la cueva de la mina así que bueno no tenemos zombies por fuera pero tenemos ahogados poloveros perfecto un lingote de cobre genial gracias señor muy amable esto es un termo bajo ahora el trigo vamos a ver si crece o no crece bueno esto va cogiendo forma voy a pillar polvo de hueso casi por lo menos si tengo trigo enseguida oye lo te he conseguido tu experiencia eso si hay muchos ahogados por aquí porque hay una dungeon de esas a ver se va cocinando esto el carbón voy a seguir cocinando la roca esta y en el otro horno voy a seguir cocinando la la piedra esta crezca más trigo y así voy a seguir y hacerme más bocadillo pepale donde vas tú lo que no viene el ente porque si no nos revienta perfecto mira que antorchada está la isla no aparece ni un solo dentro de la isla pero ahora ya lo tonto repito puedo conseguir experiencia por los ahogados por los hundidos así que genial tenemos esto voy a hacer que crezca el trigo y tenemos pues no no tenemos tenemos trigo tenemos trigo esto lo llevo esto también no 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 a la ventana las ventanitas las que las voy a colocar aquí mismo aquí una ventanita voy a quedar aquí y ya aquí a ver perfecto me sirve lo que lo que lo que entonces uno más arriba sería el techo es decir sería esto y esto pues esto de aquí sería el techo eso es la torcha y la torcha pues acaso sabes que susto me ha dado y eso que sabía que estaba ahí si con el pico le estaba dando sabes le estaba dando con el pico us 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 que os pasa que estáis oyendo ahora tenéis miedo a ver que se quemaban se quemaban mira 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 lo que te recupera mira la vida como se ve ya está ya está recuperada con solo un bocadillo increíble increíbles perfecto otra ventana pues bueno yo me voy a poner otra ventana la verdad las cosas como me voy a llevar buscar repoderidad porque es lo único que puede comer el muñeco es lo único que puede comer carne repoderidad vale voy a ir dirección j apagar encendido por si acaso sabes más que nada por si acaso voy a ir para allá en aquella dirección que haces tuviste ok pepale pepale perfecto bueno bueno mira que bonito debajo del agua que chulo le voy a a pillar los arbolitos y esto la baja vale muy bien de momento ahora no las necesito pero más adelante si voy a aprovechar vacío todo esto y voy a hacer el puente yo creo hasta esta isla pero primero déjame que vaya por por la oveja porque no tengo ovejita bueno principalmente lo que no tengo es lana uuuu mira lo que he encontrado llama de hielo ya sabemos donde encontrar más ositos polares a ver ovejitas donde estáis nos escondáis por aquí tiene que haber vale por aquí creo que es por donde ha aparecido antes bueno donde estaba antes ¿te parece? no sé si o no no tengo el día no sé si eso es nieve o es nieve pero ovejas lo que son ovejas no estoy viendo ninguna o sea lo que es ninguna ya se me acabo de saltar hierro voy a picarlo así ¿verdad? 66 derrito el el cubo este me lo he encontrado en en un en un spawn de zombies ¿eh? donde hay ovejitas ah mira ahí es donde donde estaba yo antes aquí a ovejitas voy a ver si para qué si no pues mira yo comida que me levanta muy bien estos son enemigos para qué cuando los ves todos juntos son enemigos por favor ver aquí ver aquí esta vez conspirando contra Frankie increíble increíble esto ver aquí se escapó se escapó el enemigo de Frankie se ha escapado se ha escapado mira no está desapareció el cerdito mira mira que mira ahí está pam 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 a ver ovejitas ¿dónde estáis? no veo ovejas por ningún sitio ya sé qué hacer pam 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 esto aquí esto aquí entonces lo confino y y hago las cizallas y así por lo menos puedo conseguir la lana más fácilmente entonces pam perfecto pam 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 y me llevo este lingote vamos vamos a ver ovejitas ovejitas mira hay pollo por aquí ahí está por favor ven aquí ven aquí está la vale perfecto no me ha soltado flechas ni bueno flechas plumas para la flecha pero bueno a ver este sí este sí este sí soltó plumas algunos creo que suelten hasta huevos ¿no? me parece pero por favor mira que aclaro le estoy dando con la pala así no se puede a ver por aquí por el serio tanto árbol a tomar viento a tomar viento mucho árbol mucho arbolito ahora ya soy la reina de los árboles estoy llevando todos los árboles que es viva este mod que talas lo de abajo y te llevas todo al árbol increíble increíble oye pues van bastante bien ¿no hay que? y el directo van bastante bien la verdad las cosas ¿cómo son? fuera 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 perfecto pam 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 ahí está a ver venía por ovejas pero bueno va ahí pues aprovecho y tal va no te preocupes si me pierdo no me pierdo porque está el mapa tengo el mapita así que pam 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 eh esto aquí la carne podrida por favor estaría muy bien que se pudiera cocinar ¿sabes? si me evitaría el problema de que me intoxico con la carne podrida ¿dónde ha dejado el horno y la mesa el trasteo? no tengo idea pero pero creo que era creo supongo no lo sé bueno eh 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 no 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 son ovejas son vacas son vacas como lo con la ahí está ahí está por favor no lo pongas más difícil ahí está perfecto a ver podría entrar ahí sí lo voy a hacer no ¿por qué? porque no es el momento perfecto perfecto genial ovejitas ¿dónde estáis? no veo ninguna bueno por lo menos sabemos lo que hay alrededor ¿sabes? estamos explorando alrededores pues el mod este de los del mapa te tranquiliza bastante el explorar por alrededor ¿sabes? porque sabes que puedes poner tu checkpoint y no te pierdes ni una sola oveja increíble gracias gracias minecraft es que ni una ¿sabes? es que no un poquito no ni una voy a ir por aquí eh 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 esto es arcilla me lo llevo me lo llevo me lo llevo me llevo la arcilla muchachito ay que bien me va a venir esta arcilla que va a venir muy bien se rompió la pala y por allá por aquí por allá por aquí por allá ahí está bueno que me casa allí bueno ¿ves? porque hay que hacer los puentes ¿entiendes verdad? pues eso por eso mismo hay que hacer los puentes que luego tienes que ir nadando hasta casa ay señor menos mal que está bien iluminada menos mal menos mal vale que ya queda menos ya queda menos para llegar a casa mira ya viene ya viene un ahogado por ahí oh chita y ahogado ha terminado, esto también, lo guardo, bueno no, perdón, lo sigo cocinando, importante esto también, lo sigo cocinando y también voy a estar ya, vale perfecto, estaría bien explorar lo que hay por ahí abajo, pero mejor no, vale y cuando, pues acaso, se puede cocinar al placer de vida no, no se puede, pero no se puede ay, el trigo, espérate, había trigo por aquí puerto momento que no crece es sólo que no 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 tampoco tampoco el escudo eso sí y así me puedo proteger tranquilamente escudo hecho creo un carbón no tengo nada de carbón en serio genial fantástico vale pues entonces como no tengo nada de carbón pues me toca seguir construyendo la casa en este caso ahora sí ya tengo casa por fin habría que plantar árboles y así podemos tener madillita por aquí cerca a ver para no tener que ir para allá pero bueno ya tengo madera suficiente bueno hay un ender por allí hay un ender por allí ¿dónde vas tú? te tengo que dar con el pico se me acabó la espada lo siento señor perfecto pues no aquí viene otro me gusta la fiesta ¿eh? vale 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 a picasos estoy matando a picasos perfecto 10 niveles ¿te qué va a servir? no te gusta porque verás no voy a durar mucho un muñeco lo muñeco ya verás pam 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 antorchas vamos a colocarla ¡dónde? aquí una aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra aquí otra Yo creo que de momento Suficiente De momento Espérate que viene más Abogado Que vienen más Que pesaditos que son Espérate Bueno, espérate Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Que vienen hundidos Que vienen hundidos Y no puedo matarlos Porque no tengo Una espada En condiciones Estoy a Picasso Estoy a Picasso Contra los zombies Contra los zombies Se me rompió el pico Y ahora con la zada Vamos, todos juntos Y ahora con la zada Y ahora con la zada Y ahora con la zada ¿Qué te ha parecido? La canción Vamos Espero que... Uy, pensaba que era un clipe de eso Que venía ¡Ay, mía! Que se me está acumulando la faena Un break Un break Dejenme comer, por favor Ahí está Bueno, que vienen Que vienen Se multiplican Parecen cucarachas Hay, uh, 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 uh Que se me está acabando la zada Pero es que viene otro A que viene otro zombie ¡A mí! Por eso que Me he gastado la espada Matando zombies Increíble La espada El hacha Creo que viene más La pala No, no viene más Por si acaso Por si acaso Perfecto Ahora Aquí que hay Esto Aquí está esto Perfecto De momento bien De momento De momento Espero que no venga más Porque si no Bueno, van a haber más Porque seguramente aquí abajo Haya una Cosa de esas De zombies Pero bueno ¿Ves? Ya viene otro ¿Por qué no te pones el escudo? Pues también, es verdad Las cosas como yo No te voy a engañar Tienes razón ¿Ves? A ver Si crece rápido el trigo Pero Está en ello Está en ello El trigo está creciendo Poco a poco Voy a ir allanando más el territorio este Para ir poniendo más cultivos Bueno No te creas que solo va a ser Ese trigo Va a haber un montón más Entonces Necesito Tierra Pan 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 Eh Mucha tierra ¿De acuerdo? Entonces Lo voy a coger De aquí mismo De aquí mismo Parece que haya explotado aquí un creeper Pero no No es un creeper Espero Creo Quiero pensar Que no ha sido un creeper Cierra Me sirve Pan 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 Vale Voy por aquí Voy por aquí Y sería Pan 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 Fuera Pan 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 Y sería Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y Siete Pan 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 No Esto fuera 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 Entonces El trigo ahora Espero Que crezca más rápido ¿Sabes? Espero Me voy a poner más iluminación A ver A ver A ver Depende de Lo que sabes O sea A lo mejor Si lo pongo aquí al lado Si crece Pero No sé Estamos muy fe En que Los cultivos Que están Pan 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 El trigo El trigo Dime que tengo más Dime que tengo más No No tengo más Perfecto Agua Esto Esto Y esto 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 Y esto Voy a bajar Otra vez A la cueva De acuerdo Entonces Todo esto Todas estas escaleras Van En la misma Es decir Aquí Aquí Esto Fuera Por lo menos Pues puedo subir y bajar más rápido ¿Sabes? Porque esto Va un poco de esto Se suben bloques Pan Pan Fuera Y Alba Perfecto Todo Esto Iría Aquí Aquí No Al revés Aquí 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 Fuera Hasta Bueno Bueno Me está saliendo Me está saliendo De momento Hasta ahí he llegado Ok Y ahora Esto Fuera Sería Escalera Fuera Sería Escalera Antorcha Y antorcha No tengo comida Solo tengo Un pollito Pero bueno Vamos a ver Altura 15 Oh my god No me pongo Un bloque De uno por uno Porque si no El bloque Hay el bloque El muñeco Si no Va muy lento ¿Sabes? Quiero que vaya lento El muñeco Petrox Sí Pero aquí Mi java Funciona El truco Funciona Pero Va muy lento Lo que es lento ¿Sabes? Mira lo que me he encontrado Me encontré oro Por el camino Bueno Bastante Bastante Orito Ya que ya lloro Por aquí Espero encontrar Otras cosas Interesantes Como por ejemplo Diamante Por ejemplo ¿Verdad? Por ponerte un ejemplo O hierro O cosas así Tengo muy poquito Me vendió muy bien Para el tema De la armadura Voy a bajar Por aquí Haciendo Unas caleritas De estas Así Entonces La torcha Pudo Por si acaso Antorcha Nadie aquí ¿O qué? Vale Tampoco ¿Verdad? No Parece ser Que no Ok Bueno Por lo menos He aparecido aquí Que no es lo que es Pero bueno Me sirve Voy a tirar Para arriba 12 13 14 15 Espera Espera Venga 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 Pita los mosquetos Ahí está Perfecto Justo ahora Que encuentro El hierro Venga Bueno Vamos a ver Me sirve Voy a Tendría que haber pillado Otro pico Pero voy a pasar Ahora me hago Me hago unos cuantos picos Y ya está A ver Tengo que dar la conexión De la cueva A mi casa Me gusta Ah ¿He puesto el cristal? No No lo he puesto ¿Verdad? Creo que no lo he puesto No No puse el cristal Ah Pues voy a ponerlo Ahí está Ahí queda Bonico Y esto aquí Esto aquí A ver Cómo voy Tweets A ver Cómo voy Cómo va El directo Va bien Va bien Entonces hago Uno Dos Tres Tres Picos Entonces fuera 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 Entonces hago Uno Dos Tres Venga El escudo Por si las moscas Me llevo Los filetes Estos ¿No robéste hay algo? Me llevo las chuletas Estas Y vamos a estar A la cueva A ver Me voy a llevar El hierro Este Para mí Quiero ese hierro Quiero ese hierro Habría que poner más escaleras Pero bueno De momento Me sirve Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por favor Ilumina Lo voy a hacer Que aparezcan 20 bichos Y nos veremos Para el nivel 15 Bueno Bueno Cuanto hierro Guay guay Eh El lápiz azul Esto me va a venir Muy bien Muchachito Todo el tema Del encantamiento Ah que bien El tinte azulito Porque el lápiz lazuli Eh Me sirve también De tinte Así que genial Podría haber tintado Los cristales De la casa Pero Pero es que si rompo ahora Los cristales No me los va a dar El juego Porque no tengo El pico Con toque de seda Estaría muy bien Tenerlos O pico Con toque de seda Para conseguir El hierro Ay el hierro no Perdón El El hielo Compacto Y con eso Pues hacer cositas Chulas ¿Sabes? Pero bueno De momento Esto es lo que hago Tengo 10 de hierro Me sirve Me sirve Hashtag Me sirve Chicos Hashtag Me sirve Y mucho A ver Por aquí De momento No encuentro nada más De hierro Pero No perdamos la esperanza Ya verás Que pronto Vuelva a encontrar Hierro Esto ya no es capaz De perfecta Para seguir encontrando Cositas interesantes Como por ejemplo Esta cueva Ah Vuelve al escudo De la mano Por si acaso ¿Sabes? No No llevo espada Así que si vienen bichos Lo voy a ver Un poco complicado Pero bueno Por si acaso ¿O se escuchan ruidos? Yo escucho cosas No sé Pero en ocasiones Escucho cosas Tengo miedo Mejor no veamos Se ha escuchado Se escuchó una explosión Tengo miedo Ah es lápiz azul Dual Pensaba que era Pensaba que era Pensaba que era Un respao Pensaba que era Esmeralda Eso de ahí Es lápiz azul Pensaba que era No Se me rompe el pico Ay lo mío Llévate el carbón Llévate el carboncito Por favor Oye pues tengo 15 de hierro Yo creo que para la armadura Me llega Bueno Empezamos Con la fiesta De los zombies Pues no tengo espada Os tenéis que aguantar No tengo espadita Y A ver Van ¡Vuelo! ¿Pero cuánto hierro hay aquí? ¡Woohoo! Mira más hierro Más hierro Más hierro Tengo para la armadura Y para dos picos De hierro Y ahora Ya ha picado Todo el hierro Que necesitaba Ya sé que hay más hierro Lo acabo de ver Acabo de ver Que por ahí Hay más hierro Pero Me ha picado Todo el que necesitaba Así que Lo que voy a hacer Va a ser Volver para la casita Hornear El hierro Hacer velar Madura Y hacer el pico Y hacer más antorchas Porque no tengo No tengo antorchitas Me he quedado simple Así que No puede ser No puede ser Que no tengamos antorchas Mira que bonito Queda el cristalito ahí Queda bonito Antorchas Y esto Aquí Antorchas Necesito Unas guantas Así que a poder ser Ahí está Perfecto Tachitas Aquí que había Vale, ya pues Que se vaya cocinando Bueno Que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Míralo, míralo, míralo Uepale Uepale Perfecto Bueno, el tridente Ah no, la caña de pescar La caña de pescar Ay, que mago Ya, tira Tira, tira para arriba Que bueno No queremos A ver, si me das la caña de pescar Yo te la agradecería Vale Te voy a ir quemando Se quedó abajo ¿Te vas a dar la caña de pescaro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuéntame ¿La has dejado o no me la has dejado? Vale Vale Perfecto No me ha dejado nada Increíble Qué majo ese zombi Muy majo, la verdad Las cosas como no Y sigo sin lana Genial Bueno, el que faltaba El del tridente ¿Te imaginas que me lo suelta? Sería demasiada suerte Como me lo suelte Te suscribes ¿Vale? Si me lo suelta Te suscribes Bueno, si llego a la orilla Claro Uf Están llenando esto del tridente Vale Vale Primero déjame que me recupere ¿Vale? Vale Déjame que me recupere Vamos a luchar contra No me lo creo Pero si soy yo estoy la madre ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sabes que la había soltado ¿Eh? No Me voy de aquí No la ha soltado ¿No? No Es que si lo suelta ya Es para flipar Vale Vamos Ha llenado esto del tridente Ay, que viene Ven Sal, sal del agua Sal Sal No te cortes Pensaba que la había soltado No, no lo he soltado No lo he soltado Casi es Ha llenado todo esto del tridente ¿Ves? ¿Me puedes explicar ahora qué hago? ¿Y? ¿Ahora qué hago? Luz Y Luz Perfecto Perfecto Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan Tan, tan Comemos un poquito Madre mía Madre mía Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan, tan Es que si se pudiera craftear el tridente Pero creo que no se puede ¿No? Déjamelo en los comentarios Si estás viendo esto desde YouTube o no Pero si es así Ya has llegado a este punto Aparte de dejar tu like Compartir Y todo eso Eh ¿Se puede craftear el tridente? ¿O no se puede? Tan 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 Perfecto Entonces Ya tengo La Espada por fin De hierro Y El pico De hierro Ahora Voy a ir A por Eh No tengo más comida para ahí ¿Verdad? Perfecto Voy a ir a por la lana Porque todavía No tengo campo ¿De acuerdo? Esto lo posee Pam 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 Perfecto Pero antes de nada Me voy a llevar Esto Los filetitos estos Entonces Voy a ir Aquella dirección Aquella isla Voy a probar A ver Espero Espero encontrar Ovejitas Espero Si el mapa Marcas Donde están Los animales Estaría muy bien ¿Sabes? No es así Así que me tengo que aguantar De día Me gusta porque Te marca El tiempo Que lleva De día Y de noche ¿Sabes? Eso está bastante bien Vale Vamos a ello Ovejitas Bueno eso Y ya que estamos Aprovecho Y pillo madera Que para la sala De cofres Me van a venir Muy bien Estos tronquitos Fuera 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 Y así despejo Y así despejo Y así despejo la isla ¿Sabes? Así la despejo Que va a venir muy bien Este espacio Fuera Y lo ilumino Claro Los lobos Los lobos Estos se dirán De mobs De mobs Espelectos De montón De mobs De muchos Fuera 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 Y fuera Perfecto A recoger Todo lo que haya Todo lo que haya caído Me lo llevo Ya que estoy Ilumina ¿Sabes? Ilumina 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 Por favor Ilumina Casa está por allí Pero no veo Ni una sola Ovejita Por favor No puede ser Que no haya Ni una sola Ovejita Es que ni una ¿Sabes? Y si la ha habido Pues yo no la he visto A ver Aprovecho Aprovecho Ahí está Pero Res de res Res de res Pan, pan, pan Eh, 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 eh Me lo llevo Me lo llevo Y Me lo llevo Gracias Lana Gracias Oveja Gracias Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Está aquí Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan Perfecto Por fin Tengo camita Tocha Y esto me lo llevo El pollito ese Me lo llevo Pío, pío Pío, pío Bueno Que se viene Tormenta Menos mal Que ya tengo cama Ya puedo dormir Espero que no se me queme La cama Y la casa Y los árboles Y todo Espero que no se me queme Todo Ah, te me ha visto Señor Ah, te me ha visto A ver ¿Sabes qué? Me voy a hacer un barco Porque esto de De estar Navegando Por el agua Sin más No tiene Un mal, eh Pan, pan 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 Perfecto Habría que hacer Un puerto Hablando de barcos Habría que hacer Un puerto Y así por lo menos Este es donde está La entrada De la casa Es particular Llueve Cuando se moja Solo cuando llueve Y nada Ya, pan, pan Pan, pan Por fin Aleluya Aleluya No sé cuántos días Sin dormir Y he sobrevivido Entre comillas Entre muchas comillas He sobrevivido Pan, pan, pan Voy a hacer Más carbón Esto lo guardo Y he aprendido un montón He mejorado bastante Pan, pan Pan, pan, pan 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 Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Y ya sé lo que se me ha olvidado De pillar Las hojas Las hojas De los árboles Vale Pues voy a hacerlo Si quiero Pan Pan Y voy a navegar Hasta ahí Voy a pillar Las hojas De Abedul Abedul Mejor Sube 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 Bueno Abedul Y de la otra Pero bueno No pasa nada Hasta que Tenga dos stacks Por lo menos Ya tengo un stack Yo creo que hasta que se acabe La tijera Mejor Sí Hasta que se acabe La tijera Esta Esta Ojo yo Hasta De nuevo Pan, pan, pan Pesero 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 Bueno Creo que Vale Pesito Pesero 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 Casi dos stacks Vale Pues vuelvo para casa Ah Vale El trigo va creciendo Bien Mejor Mejor Mucho mejor Entonces hago así Pan, pan Y esto Decía yo De colocarlo Por aquí Sería Pan, 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 pan Aquí No, va No se puede poner La tijera Ok Una comprobación Pan, pan, pan Y aquí lo mismo Pan, pan, pan Pan, pan, pan Y así no se ve eso Y no queda tan mal Sabes No queda tan Tan feo Eso de la madera Que se vea por fuera Algo Al menos Como que lo disimulas Bastante Y Vamos a llenar un poco más El territorio Por favor Estaría bien Hornear la piedra Y expandir el territorio En plan que sea Como la base ¿Sabes? Entonces Aquí abajo Puedo hacer como Una terracita ¿Vale? A ver Aquí fuera Puede quedar chuli Dos 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 Esto lo pongo aquí Pan, pan, pan Que se vaya cocinando Esto lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo Lo guardo La sala de cofres Habría que empezar a ver Donde hacerla Esto me lo cierro Pan, pan, pan Y expandir Más la isla Esta Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Cuidamos Y contate Y por donde va La iluminación Tu, tu, tu Tu, tu Tu Ahí está Y con esta Piedra Creo que termino La casa ¿Vale? Y Y Luego la Entrada Voy a hacerla Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan Puertas Perfecto La casa Se podría Aquí Que ya La he Terminado Todo Esto Iría Así Iría Así Entonces Esto Voy a Colocar Una Puerta Oh mira Poco De ser tan Madre La puerta Está aquí En plan Como Como si fuera Para los cultivos Sabes Voy a llevar Esto Esto Que es cocine Esto También Esto Lo tapo Entonces Aquí Pongo La Antorcha Aquí Pongo Otra Y No Tengo Para Las Antorchas Vale En teoría La casa Digamos Que ya Estaría Vale Entonces Ahora Tocaría Hacer Lo que Sería El Suelo Pan 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 Bueno La sala De coger Más Bien Porque El suelo Ya está Solo Lo que Falta Un bloque Por colocar Que sería Este De aquí O Ya está Perfecto Bien La sala De cofres Aquí va la mina Y la sala De cofres La voy a Colocar Pues Aquí abajo Tirando Hacia aquí Pues Para allá ¿Sabes? Sería Así Es decir Que Ah Espera Que vuelto Voy a Poner Dentro La Mesa De crafteo El Cofre Todo Esto Porque Si no voy a Estar Todo el rato Todo esto Está abierto Y Si ya está Echa La casa Por lo Dejarla Aquí Dentro ¿Sabes? Voy a Colocar Esto Aquí Sí Mucho Mucho Me 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 Entonces Escaleras De mano Entonces Pongo Esta Aquí Esta Sí Vale Ok De serio Pan Pan Uno más Trabajo Vamos Madrid Para que quede Todo Bonito Ahí está Esto Y Le voy a Antecho La mano Es importante Altura Bueno No tengo Necesito De que altura Hacerlo Pero Sí que Hay que bajar Un poco Más Esto Hay que Colocar Los hornos Abajo O eso O aquí Pan 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 Y Para la casita Para la casita Entra Quita la antocha Esta Por favor Pan 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 Y el horno Sería Uno Dos El ahumador No Esperad Eso lo tengo aquí Eso lo tengo aquí Y aquí Sería Piedra Más escaleritas de mano Importante Voy a bajar Más Todavía No mucho más Pero sí Un poquito Más Uno Dos Tres Aquí Esta va a ser La salita De cómper No Uno Más Uno Más Para abajo No sé por qué Ahí es Como Es Y aquí Abajo Sería A ver Sirve Altura 59 Hombre Podría bajar Un poco Más Sí Voy a bajar Un poco Más Ilumina Voy a hacer Que aparezca Mops Y lo vemos Más Para abajo Pues no sé Hasta qué Altura Pero es que El techo O sea La sala de cofres El techo De la sala de cofres Quiero que sea Alto O sea Entonces Estaría bien Que fuera Bueno Esa Por favor A esa altura Más o menos Aquí A ver Manta chica Entonces A esta altura Me gusta Me gusta esta altura Donde Empezaría a colocar Los cofres Derecha O sea Izquierda Perdón Izquierda Vamos a empezar Por este pasillo Teniendo en cuenta El filtro Sería Voy a hacer El cálculo Para así Para cuando tenga que hacer los filtros No te voy a estar Mirando Como Pan, 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 pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Pan, pan Primero Primero Vamos a dormir Que mañana Será Otro día Ahí está Perfecto Entonces Teniendo en cuenta Los filtros Sería El cofre Por ejemplo Sería Tiene que ser De Uno Dos Tres Cuatro Por Cofre La tolva Cuatro por cuatro Creo que se Quería Sí Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Son Dieciséis Se Uno Vale Aquí sería Por ejemplo El cofre Luego sería No, perdón Sería El cofre La tolva Claro Lo suyo sería Que no se viera La tolva Pero es que se va a ver Es que se va A ver Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan, pan Pan, pan Pan, pan, pan A ver Teniendo en cuenta digamos que aquí está la tolva pero se vería entonces habría que poner algo para evitar que se viera es que se pudiera poner la tolva para abajo y hacer de aquí para allá hombre puedo subirlo puedo ponerlo aquí, bueno, pasarlo un poquito ¿sabes? o sea, me vengo aquí y aquí está el cofrero entonces sería la tolva iría aquí y aquí iría pues... ¿qué está diciendo? ¿qué? 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 un filtro que me inventan entre comillas a ver me voy a llevar todo lo que hay en este cofre bueno, una parte mejor me llevo una parte ese cofre, por ejemplo, puede estar lleno de ropa ¿Vale? Entonces el filtro funcionaría de la siguiente manera. Este cofre estaría conectado con una torva que iría a este cofre y aquí, o sea, yo pongo aquí el material y aquí cae. ¿Vale? Ya bien hacerlo de una forma que, es decir, que yo... ¡Pam! 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 ¡O proprietary! Y activo... Esto va... va a ser... así. Perfecto. Entonces... Eso... pongo esto... Pongo este cofre aquí, se puede abrir y aquí pongo el otro filtro, entonces aquí pongo tierra, entonces ahora habría que hacer los carteles, ¿cómo los hago? Pongo, sencillito, hago así, hago así, perfecto, entonces aquí se que va la roca material, roca va material. Tierra, entonces se que aquí va la tierra y aquí va la roca. Más cofre, más cofre, entonces sería otro aquí, otro aquí, otro aquí, no, perdones. Aquí iría, pues los troncos de madera. Troncos, material, troncos, troncos de madera. Ahí está, luego vendría, luego aquí vendrían los tablones de madera. Madera hecha, ¿sabes? Va, 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 va. Va, va, va. Fuera, esto fuera. Por favor. Esto va aquí. Y va. La... No, me equivoco. El cofre este va... Arriba. Es decir que... Esto va aquí. Perfecto. Loz, tres, pan, 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 pan. Iluminación. Iluminación. Iría. Iría. Troncos. Material. Tablones. Madera. Tablones. Madera. Tablones. Tablones. La tierra. Aquí la roca. Vale. De momento esto es lo que tengo. Aquí la tierra. Vale. Entonces ahora este cofre aquí. Pam. Y no lo tengo más. Así que como lo tengo más, de momento lo que tengo, pues lo guardo en este cofre. Y ya está. ¿Vale? Esto. Ah, pam, 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 pam. Espérate de momento. Que se guarde en el mundo. Y bueno, esto es cierto. Espero que te haya gustado. Si es así, dale a like. Suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios que te ha parecido el video directo de hoy. Muchas gracias. Y nos vemos en la próxima. Espérate que no encuentro lo de la luz aquí. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.